Sí, por tercer año consecutivo en distintos establecimientos junto al Consejo Municipal en esta oportunidad representado por el concejal Jorge Cuevas estamos junto a una tremenda directora, la directora la señora Pilar directora del establecimiento Ramón Belmar y le hemos entregado a un sinnúmero de profesores y asistentes de la educación un bono económico traducido en un cheque por un desempeño colectivo esto lo comenzó a hacer en el año 2017 el Instituto Comercial el año 2018 lo hicimos junto al Liceo Bicentenario Valentín Letelier y en este año 2019 le estamos entregando a la comunidad educativa a más de 40 profesores y asistentes de la educación un cheque con una cifra económica que más allá de la cifra lo que importa es el reconocimiento a un mérito al desempeño colectivo, a la obtención de buenos resultados y esto lo hemos hecho con recursos de la ley CEP de la Subvención Escolar Preferencial esperamos que no solamente este colegio lo haga el próximo año sino ojalá que todos los establecimientos de la ciudad pudieran replicar las buenas ideas creo que en este establecimiento el personal es muy comprometido se esfuerzan realmente para obtener los mayores logros y todo esto en beneficio de nuestros estudiantes esto es recompensado, agradecer al señor alcalde el que nos haya dado la oportunidad de obtener este beneficio bueno, la verdad es que agradecer al colegio Ramón Belmar siempre el colegio está liderando en lo que es la educación básica de nuestra ciudad y bueno, agradecerle en este caso a los profesores ¿no es cierto? al residente de la educación y a la directora por hacer bien la pega la verdad es que reconocemos que este colegio es líder en nuestra comuna y bueno, un abrazo grande para ellos porque lo están haciendo bien el trabajo y eso va en beneficio de los niños y eso va en beneficio de los niños